Música Y bueno, ¿cuánto hace que empezó este proyecto? Bueno, bueno, ¿cómo le va? Mi nombre es Diego, Jorge Lina y Tomás el más pequeño. Ya llevamos un año y medio casi en la ruta. Fuimos hasta Ushuaia donde empezamos la aventura con la idea de llegar hasta Alaska, unir toda América si Dios quiere. Música Contame la máquina, ¿qué máquina es? Bueno, esto es lo que es nuestra casa, es un motorhome armado por nuestros medios 100%, una Mercedes-Benz Sprinter, era un furgón de carga que estuvimos un año trabajando y lo adecuamos para que sea nuestra casa durante todo ese tiempo que dure la aventura. Y cuando él te lo propuso, ¿qué dijiste vos? Costó tomar la decisión, en realidad. Es lo más difícil. Hoy por hoy estamos súper conformes con haberla tomado, pero creo que lo más difícil es tomar la decisión, pero es algo muy lindo, es como disfrutar la vida realmente. Música Yo siempre digo que el miedo quita sueños. Exactamente. Hay que dejar todo el apego material que uno tiene, ¿no es cierto? Sí, 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 hay que animarse, hay que animarse porque vale la pena. Y bueno, y en el medio de este viaje, ¿quién nació? ¿Él también o ya? No, no, él lo trajimos de casa. Ah, yo, yo. De casa, de casa, de casa. De casa. Chiquito cuando salimos. Salimos con él de un año y dos meses. Un año y dos meses. ¿Y qué tal? ¿Le gusta? ¿Se adapta bien? Está bárbaro, sí. Sí, le va a bajar. Estamos recién cruzados, llevamos tres días en Panamá y la idea es quedarnos tres meses acá recorriendo el país, vamos trabajando en el camino. Por ejemplo, ¿cómo se van solventando? Bueno, vamos haciendo alfajores argentinos, justamente estamos acá, que ahora un ratito vamos a salir a trabajar. Vamos vendiendo artesanías, comida y bueno, si Dios quiere, vamos a estar hasta fin de año viajando un poquito entre Panamá y Costa Rica, que son los lugares que uno más tiene que aprovechar para trabajar y ya después recorrer tranquilo todo Centroamérica. ¿Y a qué te dedicabas vos? Yo soy preparador físico y ella es licenciada en técnica de alimentos. Nosotros le dejamos todo y bueno, nada que ver hoy con lo que hacemos a lo que era en su momento. Bueno, ¿con la decisión que tomaron están conformes? Sí, sí, totalmente, la verdad que vale, es como decía mi esposa, es muy difícil decidirse porque uno sale de su espacio de confort, su círculo de confort y salís a lo desconocido, a una aventura día a día, pero qué mejor que eso, dejar el estrés y la rutina de lado para disfrutar en familia poco a poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!